Lo que vamos a ver es una feroz batalla entre dos lagartijos en el jardín de la caza. No sé cómo empezó todo, pero andaban por aquí y me llamó la atención que ambos se miraban y no se movían. No sé cuál será la especie de estos lagartijos, que no son de los verdes que conozco. Y en eso sonó la campana. Por lo poco que sé, me imagino que son machos defendiendo su territorio. El que gane seguro se queda y el otro a un nuevo rumbo. La clave es que el ganador tendrá acceso a las hembritas que circulen por este barrio. Lo mejor de todo fue que cuando parecía que ya se había acabado, volvieron a agarrarse. Pero esta vez no duró mucho. Otra nota más de vida silvestre aquí. Soy Oscar Suárez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!